Uno de los despliegues de mediocridad más grande en la historia reciente de la televisión en la República Dominicana fue protagonizado por Iván Ruiz y el grupo de acompañantes del show del mediodía. Y es que su desfachatez fue tan grande que luego de acertar semejante golpe bajo a su invitado, en la persona del majestuoso Tony Dandrade, tuvo el coraje de irse a una pausa comercial sin antes disculparse de su convidado. Lo que digo a continuación lo digo con propiedad, no solo porque he trabajado en los medios de comunicación dominicanos y me conozco el sistema, sino también porque el hecho de ser dominicano me otorga ese derecho. La televisión dominicana está repleta de programas sin ningún tipo de producción, a excepción de los programas y personalidades que todos sabemos que producen buena televisión. Desde las escenografías hasta los formatos, la televisión dominicana está llena de dinosaurios. Algunos productores dominicanos son muy prestos a ofenderse cuando la televisión dominicana es criticada. Escudean todos sus errores e incongruencia detrás de la excusa de que esas cosas pasan en la televisión en vivo. Todo programa de televisión que cuenta con un grupo de panelistas y comentaristas, donde todos tienen un micrófono abierto y hablando uno sobre el otro, simplemente carece de producción. Y si quieren alegar que ese es el formato, entonces ese formato es tercermundista. La televisión internacional está repleta de programas en vivo y no se ven esos atropellos. La televisión dominicana es de consumo criollo. Duélale a quien le duela. Y es por eso que este tipo de cosas pasan sin ninguna consecuencia. No es cierto que TV Chile va a comprar ningún enlatado de la República Dominicana. Si das un viaje por las televisoras de Latinoamérica, no podemos compararnos con Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile o Brasil. Si como dominicanos queremos tapar el sol con un dedo, esos son otros 500. Pero la cruda realidad es que la televisión dominicana, en la mayoría de sus casos, deja mucho que desear. Lo que dijo David Ortiz es cierto. Y la hazaña de Iván Ruiz lo confirma. La tasa de rechazo con la que cuentan personajes como el Pachá o Christian Casablanca denotan claramente la calidad de los programas producidos en la República Dominicana. Pero para resaltar las hazañas de bajezas y muy mal gusto de estos dos caballeros, ahí sí que hay que producir un largo metraje, pero al estilo Hollywood. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa las notificaciones y nos vemos en la próxima entrega de más noticias.